Me quiere ver muerto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no Ay, valenci corazón Me quiere ver muerto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no Ay, valenci corazón Si quieres pa' la guerra, pues vamos pa' la guerra Si te pierdes el hoyo, de tu cama bajo tierra Me merece la muerte, tu deseo, tu quisiera Usa tu la mola, pero no existe manera La una vez sí, me quema, no siempre yo Me para no conmigo, no cometas el error Que tu mente quisiera Hago siempre yo Me para no conmigo, no cometas el error Que tu mente quisiera Me quiere ver muerto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no Ay, valenci corazón Si tú quieres la batalla, quiero que la traiga Pero también aquí nunca va a hacerla Quiere la batalla, quiero que la traiga Pero también aquí nunca va a hacerla Hago siempre yo Me para no conmigo, no cometas el error Que tu mente quisiera Cuando siempre yo Me para no conmigo, no cometas el error Que tu mente quisiera Me quiere ver muerto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no Ay, valenci corazón Me quiere ver muerto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no Ay, valenci corazón